El cardenal Eugenio Darao Josales ha fallecido a los 91 años en Brasil. Desde febrero de 2009 era el cardenal protopresbítero, el más antiguo del colegio cardenalicio. Ese puesto lo ocupa a partir de ahora el también brasileño Paulo Evaristo Arns. Darao Josales fue creado cardenal por Pablo VI hace 43 años, en 1969. En Brasil desplegó una incansable labor pastoral, combatió con decisión los errores doctrinales de la teología de la liberación y promovió iniciativas de promoción social en Natal, San Salvador de Bahía y Río de Janeiro. Con su fallecimiento solo viven dos purpurados creados por Pablo VI, Paulo Evaristo Arns y el estadounidense William Watfield Baum. Además de los 208 cardenales hay 121 electores y 87 mayores de 80 años.